Gracias a Dios y a la Administración Municipal por estos implementos que me están dando para fortalecer mi negocio que es venta de almuerzos y comidas en las noches. ¿Cómo me va a beneficiar ayudándome a tener una mejor economía para sostenerme? Estamos aquí hoy en la Casa de la Mujer recibiendo este estímulo que nos está dando la Alcaldía a nosotras como emprendedoras jóvenes con el fin de fortalecer nuestro emprendimiento. ¿De qué forma nos sirve a nosotras esto? Nos sirve para poder tener capacidad, para poder atender a la demanda que actualmente estamos teniendo porque hemos avanzado en nuestro emprendimiento con el apoyo de la Alcaldía, con el apoyo de la población kilichagüeña que en tanto nos ha acogido en este tiempo que llevamos como Santelmo Pizzería. Mi nombre es Keline Miácalo, soy mujer emprendedora. Hoy este día me hacen entrega de una jaula, entonces estoy aquí en este lugar para hacer el recibimiento. Agradezco mucho a la Alcaldía, a la señora Lucía Amparo Bononal, a todo el comité de trabajo que ha hecho posible esto. Estoy desde el Polideportivo Los Guasimos recibiendo este apoyo que acaba de dar la Administración Municipal. Estoy muy agradecida y con muchas expectativas de que este proyecto ayude a un apoyo a mi familia y a la comunidad en general. Señora alcaldesa, buena pureza.